¿Me estás cargando? Bienvenido a este resumen semanal de noticias. ¿Y cuánta noticia hubo esta semana? Vamos a los bifes. O mejor dicho, a los cachetazos. Porque eso fue la demanda del Gucci para Martínez, Vicandia y Goyeneche. Un cachetazo. Muchachos, esta vez no pongan la otra mezquilla porque les va a salir carísimo. La abogada del cantante dijo que Martínez, Vicandia y Goyeneche son los responsables de la baja en el trabajo del Gucci y por eso este los demandará por la suma de 330.000 dólares. La gente le paga al Gucci para que cante y Martínez le va a tener que pagar para que cierre la boca. Ahora, el Gucci un grande, ¿eh? Ni siquiera logró entrar en una lista y ya va a ganar más que el presidente. Vamos con otra. Esta semana comenzaron las obras para la construcción del puerto de Punta Carretas. Y sí, con todo Montevideo cortado, trancado y lleno de desvíos era hora de ir viendo otra forma de moverse. En algún momento supimos ser la Suiza de América y ahora vamos camino a ser la veresia de América. ¿Vamos con una del deporte? Sí, los teros se lo merecen. Esta semana la selección uruguaya de rugby debutó en el Mundial y nada más ni nada menos que ganándole a Fiji. Para los que no entienden mucho de rugby, esto es una hazaña. Así que felicitaciones, muchachos. Hicieron honor a su apodo. Podemos decir que en este debut los teros anduvieron volando. Y volando también me voy yo. Volvemos la semana que viene con otro... ¿Me estás cargando?